FANTASTIC SHOW PRESENTA Justin Bieber intenta esconder el tatuaje que se hizo por Selena Gomez Por a todas y a todos, yo, Zucarto La famosa y reconocida historia de amor que vivieron hace varios años Selena Gomez y Justin Bieber Sería una de las relaciones más conocidas en el panorama musical, inclusive a día de hoy Algunos inclusive lo recuerdan, ya que se conocían como Jelena Prueba de ello, es que muchos la califican como las mejores parejas, pero a la vez las más inestables de la música pop Aunque esto de mejores, realmente es bastante discutible La cual es una historia que tuvo muchas idas y venidas y que, desafortunadamente para bastantes personas, no terminó para nada bien La última vez que se dio noticia de que ambos se volvían a dar una nueva oportunidad, fue a finales de 2017 La cantante de Love You To Love Me, fue vista junto al canadiense caminando por las calles de Los Ángeles Y posteriormente, en un partido de hockey, compartiendo un tierno momento juntos Una instantánea que corrió como la pólvora en las redes sociales y que confirmaban su reconsideración Una nueva oportunidad en la relación que fue muy bien acogida por algunos seguidores de la pareja y criticada por otros tantos En aquellos momentos, pareciera ir bien todo entre ellos dos Incluso la joven había publicado una imagen felicitando al cantante de Sorry Debido a su cumpleaños en su cuenta de Instagram Hasta que todo se volvería a acabar, y de forma definitiva En pleno 2020, Justin se encuentra disfrutando de la vida matrimonial junto a su esposa La modelo de Estados Unidos, Heather Baldwin Bieber Un matrimonio que ya ha celebrado su segundo aniversario de casados Y parece querer formar una familia en un tiempo no muy legado Justin mostraba a través de su cuenta de Instagram Un nuevo tatuaje con la forma de una rosa en su cuello El canadiense compartió varias publicaciones Todas se puede apreciar el proceso en el cual se realizó aquel tatuaje Algo que despertó numerosos rumores y teorías en los seguidores En la cual muchos señalaban a Selena Gomez como fuente de inspiración de ese tatuaje Pero la pregunta es ¿El nuevo tatuaje de Justin va dedicado para Selena Gomez? En lo personal, dudo mucho que sea así El canadiense de momento no ha realizado ningún tipo de explicación sobre la verdad Ni siquiera la fuente de inspiración para su nuevo tatuaje Ni tampoco se ha manifestado al respecto de las nuevas teorías que circulan en las redes sociales De hecho muchos otros señalan que debido a estas últimas especulaciones Justin Bieber ha estado intentando esconder este nuevo tatuaje Si bien es cierto que ambos artistas han confirmado en diversas ocasiones Que lo que hubiera entre ellos ya forma parte de un pasado Algunos seguidores aún no pierden la esperanza Y consideran que la historia de Selena a pesar de todo no ha terminado todavía Y que supuestamente ese tatuaje de la rosa del cuello de Justin Bieber es prueba de ello Aunque como les comenté anteriormente, eso es prácticamente imposible Simplemente se sabe esto debido a que nunca se pronuncia al respecto el uno con el otro Después de su última separación Y mucho menos después de que Justin Bieber contrajera matrimonio con Hal Baldwin Aunque para ellos, estén juntos o no, el tiempo únicamente decidirá esto Mientras tanto ambos artistas disfrutan de su carrera Las cuales al parecer cada vez van en aumento Pero dime, tú que opinas acerca de esto Déjamelo saber aquí abajito en la sección de comentarios No te cortes